23.077. Defensa de la democracia. 1984. Para resguardar y proteger a la democracia recién recuperada, el Congreso modificó artículos del Código Penal e incorporó delitos contra el orden constitucional. Esta ley de defensa de la democracia prevé penas para quienes se alcen en armas para cambiar la Constitución, deponer algunos de los poderes públicos o impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales. La ley también establece agravantes para los casos en que estas acciones sean llevadas a cabo con el fin de cambiar permanentemente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de las personas o suprimir o menoscabar la independencia económica de la nación. Además, recogiendo la experiencia de la historia reciente, la ley definió como agravante que alguno de esos hechos contra la democracia sea realizado por personas que tuvieran estado, empleo o asimilación militar.